La Procuraduría Agraria atiende actualmente la regularización de núcleos agrarios en una superficie aproximada de 26 mil hectáreas, así lo dio a conocer el delegado de esta dependencia, Pedro Siledrio García. Casos como lo que es la cabecera municipal de Súchil, donde son más de 600 lotes, 84 hectáreas, se trabaja lo que es el ejido Tabahueto con poco más de 19 mil hectáreas, la comunidad de San Lucas con poco más de 6 mil hectáreas y lo que tiene que ver también con un complemento, una parte del ejido Guadalupe Victoria, que son áreas parceladas, estaríamos hablando ahí con alrededor de 928 hectáreas, entonces todo esto suma del orden de las 26 mil hectáreas que el gobierno de la república a través del Registro Agrario Nacional, la Sedatu y la Procuraduría Agraria estaríamos con la posibilidad de que el presente año se estuvieran regularizando aquí en el estado de Durango, con esto acreditando la propiedad y tener posibilidades de que estos ejidos y estas comunidades tengan un desarrollo pleno, económico y más sustentable para sus familias. ¡Suscríbete al canal!